Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos exactamente donde lo dejamos Porque lo estoy grabando de seguida, porque no... Esas pobres almas perdidas Porque no me he podido contener Si mantengo... Ah, vale, era así O sea, era hacia eso Núcleo estimulante que me da la cantidad de almacenamiento De descanso del Nephilim en uno Pero, ¿cómo se me recarga el descanso del Nephilim? Ah, Furia Me alegro de que vengas a verme ¿Cómo va la matanza? No es asunto tuyo, demonio Tu tono te traiciona, jinete Te has dado cuenta de que llevaba razón, ¿verdad? Tú y los tuyos habéis sido engañados Eso no es ningún secreto ¿Pero por quién? Los ángeles parecen ser los que tienen más posibilidades ¿No estás de acuerdo después de lo que le pasó al pobre masacre? No eres apto para hablar en su nombre No hace falta que liberes tu poder sobre mí, jinete Observa a los que se beneficiarían de tu caso Tus enemigos están más cerca de lo que crees El consejo ¿Puedo viajar donde está? Saluda, parece que nos vamos como gustes Por favor, tómate tu tiempo Forja de los hacedores, sí ¿Qué dices? ¿Estoy yendo a un pecado capital? Me lo marca con la calavera ¿Qué cojones es eso? Sí, sí, eso Ah, vale, sí que lo puedo dar Vale, vale Que te veo, cojones Aquí mejor ser rápido Para matar a esa... ¡No, hijo de puta! ¿Que se lleva mis putas almas el cabrón? A ver Pilla esto Un montón pequeño de almas Ahí está esa mierda que no sé cómo va Medium, larger, cluster, what? La traducción ahí, ¿qué tal? Bien, ¿no? Hostia, espérate Ahí hay cosas muy abiertas, eh O sea, eso está muy en plan Venga Un momento Que por aquí me he dejado cositas De momento De entrada un bicho tocho ahí Aquí Mientras no lo despierto Bien ¡No, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Fuck! Ah, igual es por el otro lado, aquí, dando un rodillo. Me molan más... Bueno, el ojo de Sauron que lleva en el pecho siendo de fuego, y el pelo de fuego mola un huevo, o sea... De hecho es que lo veía morado y digo, es como fuego pero sin serlo, ¿sabes? Digo, molaría ahí y tal. Pues mira, toma, fuego. ¿Bull Green? Digo, primero por favor mata... ¡Primero el Invisible! ¡Luego el que está a distancia! ¡No! 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 Hay varios, chaval... Dos... ¡No! ¡No! Mierda, está aquí Mierda, está aquí No ha hecho falta la forma Esa para ira me vino muy bien, la verdad Montón pequeño de almas Medium Blanchard Cluster Hostia, artefacto demoníaco Pero ahí arriba no he terminado yo de investigar Me da palo Me da palo tener varios frentes abiertos Varios caminos ahí Espero que esto sea una cosita breve Y me pueda volver Sí, tiene pinta de que sí Exacto, pedacito de adamantio Aquí es donde estaba yo encima del árbol y digo Allá abajo como coño Vale, 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 vale Sí No cambia a este No cambia a este Eso que he activado me hace más resistente durante X tiempo Hostia, que se teletransporta Ah, perfecto Con vuestro permiso Lol, como mola La forma, chaval Hostia, que puta pasada Es que lo quería ver, vale La quería ver un poco bien Por el árbol se puede subir Joder, es que hay muchos caminos por aquí, eh Aquí hay medio juego Hijo de puta Bueno, ya no Medium Lanchar Lanchar Cluster Eh, no Tú te teletransportas Que lo sé Eh, se teletransporta Pero me la he cargado antes Es raro que no me hayan visto Esto es para bajar Pero bajar para qué Joder, otro camino Madre de Dios Un montón grande Ah, he dado He dado la vuelta Ah, vale Pues ahora solo tengo dos caminos Ese de ahí abajo Y ese de por ahí Me da que por ahí va a haber más cositas Eh Voy a ver esto por aquí abajo Igual lo encuentro a un humano o algo Mira Justo Macho No quiero morir ¿Es seguro? Esto Parece que no No, parece que no Oye, que me lo paso A ver, vosotros ¿Qué mierda es esa? Esto es nuevo Está comiendo No, no está comiendo Todavía Chacho Ve a comer esa mierda Cojones Hostia puta Ah, que hay más Bien Lárgate Márcalo Coño ¿Qué pasa? Ah, que ha muerto Ah Ah, si les rompes el capullo Antes de matarlos En serio no puedo romper el coche Ok Que ello parece importante Algo ostentoso para mi gusto Por una vez estamos de acuerdo Ostentoso Soberbia Ahí hay un beach Es que me indica Que ahí dentro Va a haber un pecado capital Wolverine ¿Qué pasa? Este lugar tiene algo Ah ¿Has encontrado tu religión? De repente No me temblará el pulso A la hora de arrancarte La cabeza del cuerpo Menos altas Lo tendré en cuenta, señora ¡Túbrete los ojos! Es demasiado brillante ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno Imagínate mi decepción Y pensar que esto es lo mejor Que el consejo puede ofrecer De los legendarios Cuatro jinetes Envían a la más insignificante La más patética de todos Soberbia Tan encantadora como siempre He venido a por ti ¿De veras? No sabrías ¿Qué hacer conmigo Si pudieras tenerme? Por favor Déjame ir ¿No eres uno De los siete pecados capitales? Lucha conmigo En lugar de acobardarte ¡Qué pertencioso! Malgastas el aliento Con tus provocaciones, jinete Son tan molestas Como el revolotear De una mosca Bajo mi atención Como todo lo demás En el magnífico experimento Del Creador Incluso los mayores tesoros Del cielo y el infierno Pálidecen bajo mi luz Arrástrate al agujero En el que naciste Quizá cuando sea El único pecado De esta pequeña Y triste roca Serás merecedora De una audiencia conmigo Cuando haya terminado No quedarán más pecados Si tú lo dices Teniendo en cuenta Tu estado actual Me cuesta creer Que nos volveremos A encontrar Pero en la extraña ocasión De que te ganes Mi favor Me encontrarás en aires Aunque dudo mucho Que una criatura como tú Sea bienvenida En un lugar Tan refinado Te animo A que me sorprendas Jinete Hasta que nos veamos De nuevo ¿Qué criatura más insufrible? ¿Qué? Tengo camino pendiente Todavía Bueno Seguro que me he dejado algo Tengo un camino pendiente Y luego el principal Aunque bueno Visto lo visto No sé ¿Cuál se podría considerar El principal? Está pasada ¿No? ¡Toc, toc! Ah, querida Vuelve cuando vayas En serio Aún no te has ganado Mi atención Vaya Pues nada Pero que servo es final Ese O se ha dicho Vuelve cuando no haya más Pecados Ni puta idea Vale Vale, ahora voy a entrar Nunca entenderé su apego Por tales cosas Señora Se aferran con tanta desesperación A esta iconografía El simbolismo del cielo Y el infierno Si afer La humanidad Claro Durante miles de años Tuvieron el fruto De la creación En sus manos Pero prefirieron Enfrentarse entre ellos Por una sarta De fábulas Y totems ¿Qué vería El creador En ellos? Queridos hermanos Estamos hoy todos Aquí reunidos Espera No Para prender fuego A la iglesia Por lo que veo Otro camino Pero aquí también Tengo más Ah Esto será Para el tocho Que vimos Si Vale 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 Pero por ahí Puedo trepar Joder Joder No llames Recuerdos No baja aquí Baja aquí Tú Tú y yo solo Puedo trepar 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 Oye Joder puta Muérete ya Coño Oye Oye poco a poco Me van dando alba Mola que tenga más alcance Es un puto látigo Pero aún así Ah creía que era otro camino Pero aún así mola que tenga más alcance Que cojones Vale no Que los otros ¿Dónde estaba el objeto? Yo he visto un objeto Espérate Ah coño aquí Vale Y otro ¿Otro regalo? Sí Vamos a vagar ¿Lo ves? Un puesto avanzado de Los Ángeles Pero esa no es nuestra misión Se convirtió en nuestra misión Cuando encontré mi caballo Enchartado Con lanzas de Los Ángeles Vale Lo de la campana Pero es que entonces A ver Espérate Esto no Dice Creo Pero a ver Yo he tenido un camino Al que voy a volver Ahora O sea Ahora vuelvo aquí ¿Vale? No os preocupéis Pero yo he tenido un camino Que era por aquí ¿No? O sea Creo que sí Vale Hostia Que puto susto En el que Coño Esto me lo había dejado Mira aquí Come Come esa mierda Vale En el que El puto bicho de mierda Este Sí Lo podía abrir Ay Mosquito Hostia Está plagadísimo De mosquitos O no O no Son hierbas Creo que son hierbas En el peor de los casos Lo comprobaremos Enseguida Hostia Retrocede con cada golpe Chaval Ni respirar Frascimento de adamantio De salud Esto no puedo romper Y aquí salgo Ah Me van a reventar Ah no What? Ok Por aquí Este camino No lo terminamos De recorrer Yo esto No lo subí Hijo de puta No me esperaba Que hubiera un pavo Ahí Escondido Será cabrón Eso es verde Tú que tiras Veneno Hijo de puta O qué Parece que Este es otro Espectivo Están incorporados En el gobierno Están incorporados Están incorporados En el gobierno Están incorporados Muy bien Mejor pasamos a hacer El gilipollas Y vamos en plan serio Puerta Puerta Checreta Puerta Checreta Ah bueno Pero aquí no había Más caminos Aquí Vale No Sí 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 Hay camino Joder Me agobio Cuando tengo tantos Frentes abiertos Tío Cuando tengo tantos Putos caminos Por ahí Me agobio Que no puedo ir A por todos ¿Y esto qué es? Eso qué coño Para otro camino A mayores En plan de Venga Toma Si es que Fiesta Porque además No tengo mapa Para decir Mira Está organizado Así No Yo he venido Por ahí Ah Esto es lo que He abierto Tal vez Sí No No Fuck 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 Dios Chaval Un boss Secreto Esencia De un elegido Gracias a su Concentración Mágica Este Ikor Posee el potencial Para desbloquear Un poder increíble En una mejora De arma Un zinc Querrá verlo Artefacto Angelical Hostia Su puta madre Curioso Pues aquí Hay bosses Secretos Chaval Oh Pues Pues no me gustaría Dejarme ningún Boss Secreto Secreto ¿Por dónde He ido? Ah Vale Esto Y se abre Esta puerta Vale Que ya llevo Un momento Que debo haber Que debo haber Claro, pero... Espera. ¿Me puedo parar por...? No, vale. ¡Hostia! Quizás esta estela y carácter no sea el carácter no secaón y carácter. Sí, mejor me acusarlas para alcanzar ese final. Que sí, pero la cosa es... No tengo apenas tiempo. Tengo que ir como un hijo de puta. Vale, vale. ¡Corre, corre! Si es que no me da tiempo. A menos que lo tenga que hacer desde estas... ¿Y aquí arriba? ¡Ah, no, claro! ¿Qué cojones? Eso es un normal. ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Corre ahora! ¡Sí, señor! Interesante. Estas salas parecen de un lugar. Son antiguas. Ni del cielo, ni del infierno. Eso seguro. Me van a cerrar. ¿No hay más camino? ¿Me vacilas? No, no me vacila. ¡Premo! ¿Pero dónde coño está la otra, tío? Por cojones, tendré que pasar por aquí, pero... ¡Joder! Pero aquí, para esa cosa, no... ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Y es invisible? ¡Qué hostias! No quiero... ¡Coño! A ese, sí. ¡Joder! Estaban rezando a un... A una antorcha, o sea, a un... A un candelabro con fuego, ¿en serio? ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! ¡��ol! Hostia, 42 minutos, macho Un montón pequeño de alma Bulgrin Se ha caído algo y me ha acojonado No, 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 no Estos no se habían enterado de nada Y aquí llego a... Hostia Siempre son tres, ¿no? ¿Cómo dices? Tres llaves, tres piedras, tres espadas Bastante credible, ¿no crees? ¿Te has vuelto loca? No, simplemente no me gusta cuando el creador toma el camino fácil Y aquí y la Perdona No, no, no piero ¿Puedo haberla Otro camino No puede ser, tío Pero Podría ir donde usen Y mejorar bastante algunas cositas Pero bueno Ya cuando toque Esto me ha servido para No es el mismo sitio que tomé Que cogí antes Aquí lleno de mis cosivos No creo que haya sido el mismo Ah, será la parte de arriba Sí Esta es la parte de arriba Y es por esa puerta Por la que vengo Por la que vengo A ver, estoy pensando ¿Cómo coño podría volver Donde Bullgrim? Ah, por donde La puerta de las tres espadas Vale, cierto Pues lo vamos a dejar aquí Así que eso Espero que os haya gustado Bueno, voy a viajar al sitio Las catacumbas Porque el otro es No, el otro es No, el otro es En Extremo Sur Estaba Soberbia Extremo Sur Así que lo voy a dejar aquí Y las tres espadas Estaban para allá Sí, señor Así que nada Pues eso Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar Un día más aguantándome Y hasta luego Un día más aguantándome Un día más aguantándome ¡Gracias! 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 Gracias.